Muy buenas, ¿qué tal? Están lunes 4 de abril, arrancamos. Soy Jerez y lo vamos a hacer hablando de las inundaciones que hubo en Setenil. Decirles que vamos a tener por aquí al director del documental Bulería, que se está rodando en nuestra ciudad de Jerez, pero como les digo, Setenil de la Bodega, lo que nos ocupa en estos momentos. Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha estado en esta localidad para comprobar de primera mano en qué estado han quedado las viviendas, en qué lugar se encuentran todos los habitantes de Setenil tras estas inundaciones de estos días pasados. Tiene mucha más información nuestro compañero Juan Luis Iglesias. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha visitado la localidad de Setenil de las Bodegas. El vicepresidente, acompañado de Ana Mestre, la delegada del Gobierno en Cádiz, han estado en el ayuntamiento para transmitirle su apoyo y conocer de primera mano el estado de las viviendas afectadas por la riada. Juan Marín ha recorrido las calles del pueblo comprobando el estado de las casas afectadas y hablando con los vecinos que sufrieron daños el pasado martes tras la tormenta. Bueno, en primer lugar, decirle a los vecinos de Setenil y a la Corporación Municipal que no estáis solos, que lógicamente, después de cualquier situación como la que se ha vivido, que son inevitables, pues inmediatamente todo el mundo se ha puesto manos a la obra. Y creo que es importante en este momento agradecer la labor que se está haciendo por parte no solamente de los vecinos, sino también, en este caso, de Infoca, de agentes forestales, de la Diputación Provincial, de todas las Administraciones que están colaborando, de ayuntamientos también vecinos como los de Alcalá y Cañete, que también en el primer momento se ofrecieron para poder ayudar y socorrer en los primeros instantes, pues, todas estas, desgraciadamente, situaciones que se producen con una catástrofe natural. Por otro lado, el vicepresidente ha matizado que ahora mismo los técnicos, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, están estudiando la situación del municipio para valorar los daños. La Junta ha puesto a disposición del Ayuntamiento una serie de ayudas que se licitan en este mes de abril, donde los municipios afectados por catástrofes naturales pueden recibir hasta 120.000 euros para recuperar la normalidad y arreglar todos los desperfectos causados por los desastres naturales. También se ha manifestado acerca de la declaración de la localidad como zona catastrófica por lo sucedido. El vicepresidente ha sido cauto y ha matizado que, por el momento, hay que estudiar la situación y valorar todos los daños sufridos. Bueno, inicialmente habrá que hacer primero esa valoración y, una vez que tengamos esos datos, pues veremos realmente cuáles son las necesidades, cuál es la inversión que hay que realizar e iremos viéndolo, como te digo, con los técnicos de la mano de ellos. Ahora mismo hay a disposición unas ayudas por valor de 120.000 euros antes del 19 de junio que puede solicitar cualquier ayuntamiento para cualquier reparación o rehabilitación de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, pero independientemente de eso, como les decía, hay otras cuantías dentro de lo que es la Consejería de Administración Local para poder atender otras eventualidades. Lo demás lo iremos viendo a la medida en la que vayamos teniendo esos informes. Bien, continuamos. Seguimos. La Junta de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial por la muerte del consejero Javier Imbroda. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la declaración de tres días de luto oficial de la comunidad autónoma de Andalucía por el fallecimiento del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, a causa de una larga enfermedad en reconocimiento a su compromiso con la democracia, los valores humanos y la autonomía de Andalucía, según reza el decreto del presidente a día 3 de abril. Y también Ana Mestre, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha mostrado su pesar por el fallecimiento de Javier Imbroda. Javier Imbroda ha contribuido en Andalucía a mejorar el sistema educativo, pero también su tierra. Ha sido un ejemplo de hombre con vocación de servicio y que aprovechó la oportunidad de este Gobierno para demostrar que se podían hacer las cosas de otra manera. Él se ha ganado la confianza de todos los miembros del Gobierno, de Ciudadanos y del Partido Popular. Indistintamente nosotros nos hemos valorado siempre a nivel humano y sin lugar a dudas, no por las siglas. Y él ha dado mucho ejemplo para ello y nosotros desde el Gobierno de Cádiz le vamos a echar mucho en falta. Ante todo, solo podemos valorar lo más importante en la vida, que es su persona, sus valores y sus principios. Eso cada vez que venía a Cádiz nos lo ha demostrado en su gestión, en su forma de tratar, en su bondad. Y además, también a lo largo de estos últimos meses, llevando para adelante su enfermedad, ha demostrado tener una capacidad de sacrificio y entrega máxima por los andaluces. Y eso siempre lo tendremos que tener en cuenta. Para nosotros una gran pérdida, para el Gobierno andaluz y sin lugar a dudas, pues en la sociedad igualmente se nos va al cielo una gran persona. Así que le echaremos en falta, pero también tendremos siempre una sonrisa para recordarlo. Y continuamos, seguimos hablando de nuestra ciudad y de Jerez. Como les digo, ya la avanzada al principio del programa y vamos a ya entrar en profundidad. Jerez vuelve a ser un plató, un plató en este caso de un documental, un documental que une la tradición de nuestra ciudad, como por ejemplo es el cante flamenco. También, bueno, con todo este documental, la película, todos estos rodajes que ya se están celebrando con el día de hoy, es el quinto. Y vamos a entrar a la profundidad, como le digo, con el director de fotografía. Vamos a hablar del documental, Bulería. Está con nosotros Jesús Sotomayor. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Adrián. Encantado de estar en tu programa. De nuevo, de nuevo nos volvemos a ver y bueno, ya no lo avanzaba cuando venías por aquí antes de esa gala de los premios Goya. Ya estás por aquí y ya me puedes decir que es una realidad, que Bulería, lo que antes era un proyecto, era un germen, ya hoy en día es una realidad y cinco jornadas ya, ¿no? Con la de hoy. Pues sí, estamos rodando una serie documental donde las protagonistas son las mujeres flamencas, sobre todo las cantadoras importantes de toda Andalucía y nos estamos centrando concretamente en María Terremoto, que es de aquí de Jerez y bueno, estamos rodando con ella, pues ese capítulo que ella es la protagonista concreta de ese capítulo, ¿no? Pero hay más artistas, ¿no? Hay más cantadores de nuestra ciudad, ¿no? Claro que sí. Es una serie documental enfocada en la mujer, solo son mujeres las protagonistas y bueno, ya tenemos rodado también todo lo que es el capítulo de Argentina, que es una cantadora también flamenca, muy importante, y que ella vive en Huelva y hemos estado rodando allí. Y bueno, ahora estamos aquí en Jerez, en Jerez y en Sevilla, porque María Terremoto también, ella, aunque ella ha nacido en Jerez, pero vive en Sevilla, lo que pasa que, bueno, su tradición, su familia de los terremotos, son de aquí de Jerez y hemos estado rodando la peña Fernando Terremoto y hemos estado con su familia y la verdad es que muy orgulloso de trabajar en mi tierra y muy orgulloso de enseñar y mostrar al mundo las artistas, en este caso, que tenemos aquí en Jerez tan importantes. Bueno, y como director te acompañas Juan Manuel Roa. Sí, eso es. Bien acompañado, ¿no? Sí, Juanma es mi socio de la productora y bueno, él tenía muchas ganas de dirigir un proyecto. Yo he dirigido varios en nuestra empresa y bueno, y en este caso le he dado yo el relevo para, bueno, lo hemos acordado así, que él quería dirigir esta serie. Me parece muy bien porque él tiene una gran experiencia en la trayectoria flamenca. Él se ha estado informando e investigando muy bien sobre el flamenco porque él es un gran aficionado y creo que lo va a hacer muy bien, lo está haciendo muy bien. De hecho, lo está haciendo muy bien. Yo llevo todo lo que es la parte de dirección de fotografía y también llevo la parte de producción y la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo mi socio y creo que va a ser una gran serie de documental. El Palacio Villapané fue el lugar elegido para celebrar ese casting, ¿no? Para realizar ese casting. ¿Qué otras ubicaciones de nuestra ciudad, que nos puedas contar, vamos a ver en ese documental? Bueno, esto, todo lo que estamos haciendo, todo el proyecto que estamos haciendo de flamenco se divide en dos grupos. Uno que es la serie documental de flamencas y otra que es bulerías, como tú muy bien has dicho. Bulerías se va a desarrollar exclusivamente en Jerez porque va a tratar lo que es la bulería, el arte de Jerez desde su inicio hasta el día de hoy, porque la bulería ha ido evolucionando según ha ido evolucionando la ciudad y la tradición flamenca. Y dentro del documental Bulerías va a participar gente que son artistas, que bueno, que incluso hay muchos artistas muy buenos en Jerez que incluso son desconocidos. Por eso hicimos un casting para poder seleccionar y dar oportunidad a gente y visibilidad en este documental. El documental Bulerías está en un proceso todavía un poquito, un poquito, porque es un proyecto bastante complejo y va todavía en un proceso un poquito lento, pero sí es cierto que ya tenemos seleccionado el casting y tenemos ya más o menos una idea clara de la gente que va a participar. Con nosotros colabora Periquín, que es un gran músico flamenco y él va a llevar toda la dirección artística de Bulerías y como ya anunciamos en su momento, tanto aquí en la televisión como hicimos una rueda de prensa, Bulerías es un proyecto a medio plazo, pero que va a ser también una película que sea referente de lo que es la Bulería de Jerez, porque Jerez es la cuna de la Bulería y es un proyecto internacional, porque la Bulería se exporta a todo el mundo y consideramos que es un arte exclusivo de Jerez y que solo se puede rodar en Jerez, está claro. Pero ubicaciones todavía no tenemos todavía muy específicas, pero sí, rodaremos en el Alcaza, rodaremos en los distintos barrios típicos de la Bulería de Jerez, el barrio Santiago, el barrio... grabaremos en la prazuela, en los patios típicos jerezanos de que nos ofrezcan las familias gitanas de Jerez, para poder hacer un auténtico documental de lo que es la verdadera Bulería. Y que se agere al cien por cien, ¿y cómo es eso? Porque yo imagino que es complicado, yo no sé qué os une a Trafalgar, que es tanto José Manuel como tú, ese equipo junto a los otros más profesionales, pero ¿qué os une con el flamenco, con la Bulería? Y si es que os une, porque si no es complicado trabajar de algo que no se conoce, ese trabajo previo de documentación, de información, de conocer la Bulería actual, la tradicional, los orígenes, hablar con uno o con otro, imagino que ese trabajo de documentación casi que es lo más complicado, ¿no? Sí, evidentemente, porque hay que ahondar en la tradición, hay que ahondar en la genética, en las generaciones, el relevo de una a otra, y hay que ahondar en la historia de Jerez. Sí es cierto que en Jerez hay muchos expertos y gente muy preparada en el mundo del flamenco que nos están asesorando, y bueno, yo concretamente soy de Jerez, yo conozco el entorno flamenco, he estado rodando con Fernando de la Morena, con el Morao, durante muchísimos años, porque he hecho muchas cosas para el productor, uno de los productores que ha hecho muchísimas cosas de flamenco aquí en Jerez, que ha sido Jesús Bola, que es componente del grupo Harcha, y es conocido, el mundo flamenco es conocido, soy un amigo de Diego Carrasco, o sea, que a mí el mundo del flamenco ya me atrae y lo conozco, pero sí es verdad que Juanma está haciendo una labor muy importante de investigación porque hay muchísimos detalles, y el flamenco es un arte muy amplio, y hombre, está el Museo, que desconozcamos, y por supuesto también otra visión, otras perspectivas de grandes profesionales que hay aquí en Jerez del mundo del flamenco. ¿Cuándo veremos Bulería? ¿Cuándo veremos este documental ya en casa o en cine? ¿Dónde va a estar? Nuestra intención evidentemente son plataformas, plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera, que puedan hacerse eco de nuestra serie y divulgarla y ponerla en conocimiento del mundo entero, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que estos proyectos se saben cuándo se empiezan, nunca se sabe cuándo se termina. Hombre, tenemos un planning más o menos de finalización, tenemos fechas de rodaje ya cerradas, por supuesto, pero luego viene la postproducción, luego vienen ciertos cambios que luego las plataformas te pueden pedir, etcétera, etcétera, y bueno, no se sabe cuándo se determinará y cuándo estará disponible, pero nosotros queremos evidentemente cuanto antes. Sobre todo Bulería es un proyecto un poco más a medio plazo. Creemos que para dentro de un año, año y medio, puede ser que esté terminado Bulería. ¿Y de Flamenca al otro proyecto? Flamenca creemos que puede estar terminado en cuestión de 6-7 meses. Cuanto menos, en un año y medio tenemos ya los dos proyectos ya lanzados, esperemos que sean éxitos, seguro como todo lo que hace desde Trafalgar. Y nada, yo lo que queda es esperar a esos rodajes, que también es lo bonito de todas las producciones, que muchas veces pasa desconocido por todas las personas que vemos luego, que estamos en casa, ponemos Netflix, Amazon Prime, vamos a una sala de cine y vemos el producto final, pero no sabemos todo lo que hay detrás, que muchas veces es lo más bonito para los directores. A mí me encanta rodar, estar en la calle, conocer gente, conocer artistas que te transmiten, te transmiten toda esa sabiduría y todo ese conocimiento, todo lo que se aprende en un rodaje, sobre todo por el contacto con las personas. Hoy ya, gracias a Dios, la pandemia cada vez es más difusa y podemos trabajar con mucha más tranquilidad y con más normalidad, aunque seguimos teniendo nuestros controles de seguridad. Pero sí es cierto que ha cambiado mucho la cosa y ya va mucho más relajado y más a gusto. Y bueno, solo decirte que nuestros proyectos de Trafalgar, ahora el día 25 de este mes, precisamente, estrenamos otra película en Madrid que hemos terminado, que la hemos rodado con Pablo Garbonel, la historia de dos discapacitados, una historia muy bonita, se estrena el 25 de abril en unos cines en Madrid y bueno, esperemos que también ese proyecto tenga mucha difusión. Jesús Sotomayor, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos muy al tanto de todo lo que ocurra en Trafalgar y también lo que ocurra en nuestra ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Gracias. Nosotros vamos a continuar, vamos a seguir y vamos a hablar en esta temática del flamenco. Continuamos, pero vamos hasta Plaza Basulto, donde tiene sede la Peña de la Buena Gente. Allí se ha presentado un nuevo ciclo, en este caso Saetas al Paso. Vamos allí hasta la rueda de prensa. Pero que desde el punto de vista turístico podíamos hacer algo más, que era que la Saeta, que ya estaba en la calle, tuviera un programa, un programa definido con unas ubicaciones y unos horarios, porque eso va a facilitar que muchas de las personas que nos visitan, y no solamente nos visitan, también los propios jerezanos, pudieran descubrir una Semana Santa diferente, desde otra perspectiva, en este caso del mundo de la Saeta. La Saeta hace nuestra Semana Santa muy singular, quizás y soy un desconocedor del mundo cofrade. Mis hijos son hermanos de la Burriquita, yo fui de la Angustia, mi padre de la Lledra, pero yo no soy muy partícipe. Pero sí, desde el punto de vista de fuera, sí lo percibo de que esa singularidad tan grande que aporta la Saeta es algo a potenciar, porque nos puede diferenciar y mucho en el mercado turístico. La Semana Santa de Jerez, yo creo, Nico, que es la Semana Santa más flamenca de España con diferencia. Hubo ciudades que, en el caso de Sevilla, que en su momento se ha puesto mucho por la Saeta, pero quizás las bandas han superado a los saeteros y nuestra ciudad sigue teniendo ese carisma, esa singularidad que le aporta la Saeta por seguirilla, que tan contento y tan orgulloso de ella estamos. Entonces, bueno, por mi parte, decir que sí, que es verdad que podemos conseguir esa declaración de fiesta de interés turístico internacional por la singularidad que nos aporta la Saeta flamenca, que hay que apoyarla, porque la Saeta, al fin y al cabo, el resto de los palos los puede escuchar en cualquier momento del año, pero la Saeta solamente es un momento muy determinado y en un espacio muy concreto, que es la Semana Santa. Con lo cual, creo, por parte de todos, no solamente de las entidades como la vuestra, sino por parte de las Administraciones y de nuestro sector privado, porque al fin y al cabo el sector turístico se beneficia de este tipo de iniciativas, pues tenemos que estar detrás de esto y apoyando. Y como bien sabes, nuestro apoyo es del primer momento y seguiremos el tiempo, todo el tiempo que haga falta para mantener esta iniciativa funcionando. Para mí el movimiento asociativo es algo muy, muy importante en cualquier sociedad civilizada que se precie de serlo. El movimiento asociativo es la intervención de la ciudadanía en las instituciones y eso es esencial en una democracia. Es la savia que está en el árbol y refleja el árbol por completo hasta llegar a lo más alto. Y bueno, como muestra un botón, que es la peña a la buena gente, y en este caso el botón no es un botón, es una joya, porque esta peña, a la que además tengo que decir que me suscita una especial simpatía, es la causante de que muchas de las cosas muy buenas y muy importantes de esta ciudad hayan tenido lugar. Felicitarlos, como no puede ser de otra manera, por esta actuación, por la saeta al paso que se acaba de presentar, pero también felicitarlos por todo, como decía, lo que aportan. Felicitarles por este resurgir de la peña y muy especialmente quiero mencionar al presidente, a Nicolás Sosa, que ha sido el artífice, pues bueno, de esta nueva, como decía, este nuevo resurgir de la peña, de estas instalaciones fantásticas por las cuales quiero daros la enhorabuena, que tiene detrás mucho trabajo de todos vosotros. Y, cómo no, como su propio nombre indica, felicitarles, porque la peña a la buena gente lo más importante es eso, su gente. Hay mucha y muy buena gente en esta peña y hay mucho trabajo detrás de todas esas personas para que esta peña sea lo que es, para que esta peña aporte a esta ciudad todo lo que aporta y, por esa razón, hay que cuidarla. Hay que cuidar a las personas, hay que cuidar a las asociaciones, hay que cuidar en concreto a esta peña. Y, bueno, de la importancia que desde el Gobierno municipal le damos tanto al movimiento asociativo como a estas intervenciones o actuaciones desde el ámbito privado en general, pues también decir que en este caso en concreto venimos dos concejales, mi compañero de fiesta y yo, porque nos importa, nos importa mucho Jerez, nos importa la ciudadanía, nos importan las personas y nos importa mucho que estas actividades que tanto y tan bueno van a aportar a nuestra ciudad tengan el lugar que deben tener y la repercusión y la importancia que deben tener. Y en la peña de la buena gente, Nico, muy buenas, ¿qué tal? Nico Sosa, su presidente, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, presentando Saeta al Paso, Saeta flamenca al Paso, este año deja de ser del templo al Paso, el año pasado tuvo que reinvertarse todo hecho porque, claro, la pandemia así lo exigía. Este año vuelve a lo tradicional, vuelve a la Saeta en la delantera de los Pasos y en la calle como nos gusta, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Estamos contentos de que el COVID permita, ¿no?, que esa adaptación que hicimos de Saeta flamenca al templo pues vuelva a la calle, que vuelva a ser esto Saeta flamenca al Paso y es el culmén pues a un amplio número de actividades que hemos hecho en Cuarema en torno a la Saeta y que queremos que termine pues precisamente con la Saeta en la calle y que sirva pues un poco como reclamo también por la importancia que tiene la Saeta por seguiría dentro de nuestra Semana Santa para que mucha gente de fuera pues venga a la misma y visite nuestra ciudad y conozca pues lo que supone esta experiencia, ¿no?, de la Saeta en la calle en enclave histórico, localizaciones muy bonitas de nuestra ciudad. Antes de entrar en profundidad con esta Saeta flamenca al Paso, es decir, que este sábado es la final en San Mateo de ese concurso nacional de Saeta, ¿no? En el auditorium Cajasol, en el auditorium de Cajasol, en la avenida Ingeniero Ángel de mayo, ahí tendrá lugar la final de la 43 edición del concurso nacional de Saetas y bueno, muy contento, esperando esa cita pues bueno, con mucha inquietud también porque es un momento importante de nuestra programación y del cual pues van a salir también el primer y el segundo premio que participará a través de este programa interpretando Saeta como viene siendo tradicional pues a las imágenes del Señor de las Penas y María Santísima del Desconsuelo cuando llegan a la Plaza San Lucas. Desde el domingo hasta el viernes santo podemos disfrutar de Saetas, Saetas en cada rinconcito de nuestra ciudad, del centro de Jerez. Comenzamos por ejemplo el domingo de Ramos con la Hermandad del Transporte, ¿no? Sí, tenemos ahí a la Hermandad del Transporte como inicio a las 18.45 en calle Gaitán que estará Eva del Cristo. El mismo día estará Manuel Fernández del Borrico con la Hermandad de la Coronación a las 23.50 en calle Gaspar Fernández con esquina Biscocheros. El lunes estaremos en Guadalete 12 con José Méndez y la Hermandad de la Canderalia a las 18.30 y la Hermandad de la Sagrada Cena en Plaza San Marco 5 con Juan de la Bárbara a las 23.55. El martes, como hemos comentado, esos momentos que vienen siendo tradicional desde hace muchísimos años, con la Hermandad del Desconsuelo en Plaza San Lucas a las 23.30 y los ganadores del concurso nacional de Saetas. El miércoles estaremos con otra Hermandad del Barrio con Santa Marta en Porvera 38 a las 18.15 de la mano de las Saetas de Macarena de Jerez. Y cuando llegue a la Plaza Belén la Hermandad de las Tres Caídas, pues esperará el Udejeré a las 23.00. Terminaremos ese día en la recogida de la Hermandad de la Amargura en la Iglesia de los Descalzos con Juan Lara a la una de la madrugada. El jueves santo estaremos a las 23.30 en San Juan IV con la Hermandad de la Veracruz y Manuel de Cantarote. Y en la madrugada estaremos con San Miguel y Tomás Rubichi a la una y 55 en San Miguel 16. Cerraremos Adrián el viernes con la Hermandad de Loreto a las 21 horas en Carpintería Baja 14 en José el Berenjeno. Y con la Hermandad de la Soledad en Porvera 57, interpretándose a Saetas al Descendimiento y a la Soledad Lidia Hernández que cerrará el programa a la una de la madrugada. Además de este cartel donde viene toda la información se ha repartido un díptico en el que también se puede contemplar. Esto ya es también obligatorio llevar el de los itinerarios, los horarios y también el de la soledad. Exactamente esa es la idea, que haya algo de referencia que vamos a repartir por muchos sitios y que sirva para que la gente tenga una guía de dónde también buscar y poder vivir estos momentos. A partir de ahí también en nuestras redes sociales de la Peña Flamenca Buena Gente, como tú sabes también Adrián que hoy se mueve mucho con los teléfonos móviles, pues todo el mundo también podrá descargar ese mismo itinerario y poder consultarlo desde el teléfono móvil. Y también, bueno, podemos hablar también de esta fotografía de este cartelón de Manuel Cornejo en el que, bueno, yo creo que explica todo y no hace falta tampoco entender mucho de la saeta. Vemos al Cristo, el Cristo de la afilación y una buena saeta. Esto lo podemos ver con el Cristo, pero también lo podemos ver con cada hermandad que la pillamos, ya sea aquí, o sea, en esa saeta espontánea. Es la foto de un socio nuestro, de Manuel Cornejo, yo creo que una magnífica foto donde podemos ver dentro de la imagen lo importante de estos momentos, que es en este caso, pues bueno, el señor y el saetero. Por tanto, ahí tenemos al Cristo de la aspiración de espalda y tenemos a Cascales, uno de los saeteros históricos de las generaciones de oro que ha tenido el saetero Jerez, que además se le dedicó a nuestro concurso nacional hace unos años. Y bueno, creo que la imagen recoge perfectamente, que es lo importante, lo que se puede vivir en esos momentos que hemos programado y es lo que buscábamos, ¿no? Trasladar con la imagen lo que la gente va a vivir en eso y puede sentir y ver en esos momentos, ¿no? Ahora que nos hablan de la edad de oro de la saeta, entre este cartelón que tenemos, no podemos escuchar a gente joven como a Honores de Cantarote, podemos escuchar a nombres de la saeta, que la escuchamos todos los años, como Elid Hernández, el Berenjeno, que también es joven, no sé, Luz de Jerez, Macarena de Jerez, pero también podemos escuchar a saeteros antiguos que ya no se escuchan tanto, hay que buscarlos, hay que encontrarlos, como por ejemplo Juan de la Bárbara en la Hermandad de la SED, que fue uno de los grandes saeteros que participaban también en el concurso, salía mucho en la Televisión Pública de Jerez, en Onda Jerez, que parece que ya no canta tanto, pero que bueno, que está aquí también con vosotros, ¿no? Que ha decidido volver a los balcones y a pie de paso. Bueno, importantísimo para nosotros el rescatar a Juan de la Bárbara, ¿no? Ganador tres veces de nuestro concurso nacional de saeta, en una generación donde había que tener pues muchísimo nivel para ganar por todos los saeteros y saeteras que concurrían. Lo vi en un vídeo, en redes sociales, cantando una saeta además en una cooperativa de vivo. La cooperativa de Asunercio, ¿no? Allí he visto cantar. Correcto, y a partir de ahí pues se nos encendió la bombilla, lo llamamos, y bueno, ha dado todas las facilidades para formar parte de este programa y yo creo que el recuperar la figura de Juan de la Bárbara en un programa como este y en un balcón, yo creo que lo ha señalado acertadamente Adrián porque es un punto importantísimo que seguro que mucha gente va a seguir. Buen trabajo también que se ha ido realizando desde la Peña de la Buena Gente, recuperando saeteros, potenciando la saeta, dándole paso también a las nuevas generaciones que le hacen falta eso, ¿no? La confianza de una peña también, de una institución que le diga oye, ven tú y canta tú junto a los grandes, siéntete un grande también, aunque ya muchos de ellos ya lo son. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, aparte de ese concurso de letras, potenciar, está ahí dándole muchísima vuelta a la cabeza para ver cómo podemos poner en el lugar que se merece la saeta de Jerez. Pues sí, al final yo creo que el trabajo de la buena gente no se centra en una actividad en concreto, sino en un conjunto de actividades por las que trabajamos el desarrollo y el fomento de la saeta desde distintas perspectivas, ¿no? La saltación, el concurso, el concurso de letras, esta iniciativa de saeta flamenca al paso y lo hacemos pues de una manera lo más amplia posible y, como dice, una de las cuestiones también es que acceda a gente joven, que es fundamental, esté gente y haga una cierta trayectoria, recuperemos, ¿no?, para la causa a gente como Juan de la Bárbara, pues sí, intentamos ser lo más transversales posible porque lo merece la saeta y, como veis, ocupa un lugar predominante en nuestra programación. No te voy a preguntar en absoluto con cuál te quedas porque es complicado y cada uno pues para disfrutar en un ambiente diferente. Con todos, la verdad es que sí, ¿no? Pues evidentemente cada momento, cada saetero, cada imagen, pues nos va a dar un resultado, pero yo creo que todos tienen un valor enorme y me quedo con todo, Adrián. Muchas gracias, Nico, por atendernos en esta sala dedicada también a la SAET y también muchas gracias por esta labor, por estos proyectos que se hagan adelante para que Jerez esté en el punto de mira a nivel nacional en cuanto a la Semana Santa y también por seguir manteniendo viva todas las tradiciones de nuestra ciudad. Muchas gracias, Nico. Muchísimas gracias a vosotros, pues por darle difusión que sin esa labor que hacéis, pues tampoco estaríamos a la altura que tenemos que estar lo que hacemos. Así que muchas gracias por venir y cubrir este acto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.